Hola, bienvenida, bienvenido a Damas Bienestar Holístico, oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes de 20 al domingo 26 de mayo del año 2024. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Bueno, pues nada, vamos a empezar a mezclar las cartas. Como sabes, comienzo con las de la Virgen María de Doreen Virtue, sigo con las mías, termino con la de la Sanación de los Ángeles también de Doreen Virtue. Y bueno, mientras mezclo las cartas, pues quería hacer un poquito algunos comentarios. Como sabes, este año es pero sumamente movido. Va a haber muchos cambios estructurales en todos los sentidos y pues esto se siente política, socialmente, ecológicamente. De hecho, bueno, los rezagos, el desastre del cambio climático, pues ya se están haciendo presentes. En Instagram estoy viendo como pues muchas aves están cayendo. Ahora sí que de deshidratación de los árboles. Este, igual algunos elefantes están falleciendo deshidratados y demás. La verdad es alarmante lo que está pasando. Y bueno, eso pues es el resultado de la negligencia del ser humano. De, sobre todo políticos como Donald Trump, que se rehúsan a ver la realidad. Y bueno, como he comentado, estamos llenos de narcisistas, ególatras, autócratas. Y bueno, por lo mismo, como saben, hay protestas también en todo el mundo. Y este, estamos como retrocediendo, según yo, más de lo que estamos avanzando como humanidad. Pero bueno, también estoy pues dándome cuenta que las relaciones humanas son sumamente complejas. Cuando crees medio conocer bien a una persona, resulta que no la conoces tan bien, porque X comentario lo tomó de una manera sumamente mal y lo malinterpretó. Y luego, bueno, resulta que me llegó a disculpar. Trato de aclarar la situación. Y aún así, notas de que esta persona tiene todo un bagaje emocional no trabajado. Y que su reacción no tiene que ver en realidad nada con la situación actual, sino que es la gota que derramó el vaso de agua. Entonces, lo único que puedo aconsejar, vayan a terapia. Yo he estado en terapia tres veces en mi vida. Y también noto que mucha gente no quiere asumir su vida o sus responsabilidades. Seguido me toca el comentario de la gente que me dice, me habla con tus ángeles para que me apoyen o me ayuden. Y donde noto que, bueno, pues mucha gente no entiende de que es una relación personal con los ángeles. Yo puedo orar en general por el bien de la humanidad. Y la verdad, sí me preocupa nuestro mundo actual y todo lo que estamos haciendo mal. Y en ese sentido puedo orar porque, bueno, no sea tan grave o tan trágica la experiencia colectiva, ¿no? Pero ya desde un punto de vista individual, eso ya depende de cada uno, ¿no? Es como, tómate la aspirina porque a mí me duele la cabeza, ¿no? El trabajo lo tiene que hacer uno. Entonces, bueno, vamos a comenzar esta semana y ver qué es lo que nos dicen los ángeles y los ángeles. Dice, eres de luz. La Virgen María nos quiere dejar saber en esta semana lo siguiente. Devoción. Y dice, En cuanto me comprometo con mis valores, mis relaciones y hacia Dios, cada vez me es más claro cuáles son los pasos a seguir. Entonces, bueno, la devoción es el acto de fe, ¿no? El acto de fe, la fe es incondicional, es intrínseca, es irrevocable. Y, pues, así debe de ser la devoción, ¿no? Y, bueno, la devoción no significa ahora que por creer en algo superior, independientemente de tu credo, este, pues, te vayas a abocar al 100% y ahora te conviertas, qué sé yo, en monja o sacerdote o, este, te vayas a un retiro espiritual por dos años. Disculpen, pero sigue súper, súper seco el ambiente. Aunque ya, por fin, el día 15 de mayo cayó la primera lluvia, que ya es una buena seña. Creo que la próxima quedará en dos semanas. Este, lo cual hace más difícil todavía porque sabes que ya está próxima, pero no llueve y las temperaturas están bárbaras. Pero bueno, parte del cambio climático. Entonces, volviendo a la devoción. La devoción es el acto de, como el amor incondicional, de que ya se convierte en un hábito, en un, una manera de vivir, de, sí, de vivir con integridad, con valores, de tener relaciones sanas, de asumir responsabilidades, de saber distinguir qué me corresponde, qué no me corresponde. Si yo cometí una falta, pues, disculparme. Este, si no la cometí, tratar de ver por qué la otra persona lo ve como que sí es tu responsabilidad, aunque no lo sea. La negociación dentro de la misma relación, ¿no? La relación conmigo mismo y hacia la parte divina, ¿no? Todo esto es, pues sí, un trabajo constante, diario. Y es un poquito como con las olimpiadas, ¿no? Si ves al deportista, pues, lo ves tal vez cada cuatro años. Pero eso no significa que nuestros cuatro años, pues, se la pasan ahí dándole vueltas a los deditos. Sino, pues, todos los días entrenan y tienen una devoción extraordinaria, ¿no? Es como con Ronaldo, este, y bueno, el futbolista, que es una figura polémica, pero si ves el documental acerca de su vida, bueno, está entregado. Esa es la palabra en cuanto a la devoción, la entrega, ¿no? Está entregado al 100% y desde joven a lo que es su profesión. Y, pues, por lo mismo tiene el éxito que tiene, ¿no? Igual es con un concertista, un violinista, un cantante, un pintor, un cocinero, por cierto, México. En esta semana que acaba de transcurrir adquirió algunas estrellas Michelin, para quienes les guste la gastronomía. Y lo cual, pues, enorgullece enormemente, ¿no? Este reconocimiento al arte culinario. Y, de hecho, bueno, no sé si sepan, pero tanto la cocina mexicana como la francesa se consideran como bienes, ¿cómo era el nombre? Bienes culturales de la humanidad o algo así, por parte de la UNESCO. Y nada más son estas dos cocinas, ¿no? Por su riqueza, por su trayectoria, por su historia, por su variedad, riqueza, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, y ahí también, por ejemplo, está la devoción, ¿no? El de, como, yo como chef, ¿qué tengo que hacer o qué puedo hacer para mejorar mis platillos? Y cómo los personalizo y cómo le agrego ese toque especial inolvidable para que el degustador, este, este, fascinado con el plato, ¿no? Y no pueda, este, creer que esté degustando un plato tan extraordinario. Entonces, bueno, esa es la devoción, ¿no? La entrega. Vamos a ver cómo, cómo sigue. Entonces, yo en lo personal, por ejemplo, esto para mí es como una, decir, que el universo me está diciendo, lo estás haciendo bien por mi devoción a hacer estos oráculos, a el contacto que tengo con los ángeles día a día y con la corte celestial, etcétera, ¿no? Entonces, es como un reconocimiento de sigue así, lo estás haciendo bien, ¿no? Y, a pesar de todo el ruido externo, estás en buen camino, ¿ok? Entonces, bueno, prosigamos. Pero el día lunes y martes la carta dice, reencuentro. Y dice, arcángel Azrael, ayúdame a reencontrar mi esencia, mis poderes, virtudes y metas. No estoy solo, reconozco mi propia divinidad. Amén. Entonces, bueno, nuevamente es lo que hemos estado hablando, ¿no? Cada día es un día nuevo para renacer, para reconstruirte, reinventarte, reencontrarte con tu propia divinidad, ¿no? Y esto puede ser desde un plano muy personal, con la divinidad misma, a otras relaciones. El reconectar, el armonizar, el hacer las paces, ¿no? Como tal. Entonces, bueno, prosigamos miércoles y jueves. La carta dice, alegría. Bueno, el resultado. Y dice, arcángel Daniel, decido vivir mi vida con alegría. El hecho de estar vivo es suficiente motivo. Agradezco lo que tengo y quién soy. Me disfruto. Bueno, aquí también hago el comentario. Dentro de las redes sociales o Whatsapp, de repente envío situaciones de vida de personas que realmente tienen una vida sumamente trágica y dramática. Y hay un caso, por ejemplo, que leí el reportaje, creo que fue en el país de Algeria. Donde un señor secuestró prácticamente a su vecino. Estaban a dos casas de distancia. Y, bueno, pues después de no sé cuántos años le dieron por muerto al secuestrado. Y, bueno, resulta que el secuestrado tenía un perro. El perro estaba buscando a su dueño y amigo. Y el secuestrador, percatándose de que estaba olfateando dentro de su terreno, donde tenía secuestrado a esta persona, también envenenó al perro. La mamá del secuestrado falleció. Y, bueno, por azares del destino, las autoridades fueron a esta casa y, pues, descubrieron que en el sótano estaba esta persona secuestrada por 17 años. Y son cuestiones así como, igual, qué sé yo, la vida de Ana Frank o X situaciones. Que están viviendo tantos seres humanos actualmente, como la guerra en Ucrania, como la situación en Gaza, el genocidio, como tal. No hay otra palabra. Donde, pues, doy gracias de que soy quien soy, a pesar de toda la violencia que hay en México, a pesar de todas las injusticias que hay y de las situaciones personales tan bien difíciles, etc. De que, bueno, tengo que comer, tengo un techo encima de la cabeza, tengo, pues, una buena vida que es bastante estable dentro de todo el ruido que hay afuera. Y esa gratitud hacia quien soy y lo que tengo es lo que me hace sentir en paz, lo que además me hace seranidad y lo que también me alegra. Doy gracias y, bueno, estoy bien, estoy a gusto con lo que tengo. Obviamente, el ser humano tiende siempre a más, ¿no? A superarse, es parte de su naturaleza, es parte de la evolución misma, pero este superar es donde, es el enfoque. ¿A qué quieres superar? Quieres superar económicamente, materialmente, y una cosa no está peleada con la otra, ¿no? Muchas veces, de hecho, van mano en mano. Bueno, entonces, si yo me voy superando, me voy mejorando, voy haciendo una mejor versión de mí misma, de mí mismo, a través de este ejercicio diario, ¿no? Entonces, pues, también va a mejorar todo lo demás, porque una cosa va conectada con la otra y todos estamos conectados al fin y al cabo. Entonces, bueno, eso nos da alegría cuando vemos también que está, pues, que se están dando esos resultados, ¿no? Bueno, para el viernes, sábado y domingo, la carta dice disolver obstáculos. Mire, nuevamente, de hecho, esta carta estaba en el oráculo de la semana anterior y dice, Arcángel Rafael, ayúdame a disolver cualquier obstáculo en mi trayectoria, a abrir camino y a reconocer las oportunidades que se me presenten. Amén. Y bueno, aquí también tengo que decir, yo he crecido mucho en estos últimos dos años, he aprendido que soy una persona que sabe resolver situaciones, de hecho, es la energía masculina que tenemos dentro de nosotros, si ves la acción de un padre es esa, ¿no? El resolver la problemática del hijo, la económica, etcétera, es resolver, es un resolver constante. Y como he comentado en otros videos, y esto no es un comentario misógino, sino es la realidad, los varones pensamos de A a B, es una línea, resolvemos, es rápida la decisión también, y en eso ya estamos. Y las mujeres dan 10 millones de vueltas, y de hecho se distraen dentro del proceso, y luego se preguntan qué es lo que estaba ahí y quería resolver, porque están tratando de resolver luego esta situación de la que se acordaron, y luego aquella, y luego ya como que se perdieron en el panorama, y les cuesta mucho más trabajo tomar una decisión objetiva, porque hay tantas emociones y tantos pensamientos que los distraen dentro de todo este rollo, ¿no? Pero todos los seres humanos tenemos ambas energías, tanto la femenina como la masculina. Entonces, cuando digo, por favor, amplía un poquito más la energía masculina o la femenina, ¿no? Y bueno, en este caso, para disolver obstáculos, etcétera, para la devoción, la constancia, la disciplina, necesitamos más la energía masculina. Muy bien, para finalizar, muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo en la carta dice, bendiciones. Entonces, significa, bueno, que vamos a cosechar el trabajo que hacemos tanto interna como externamente. Recuerda, así funciona el universo, siempre se trabaja de adentro hacia afuera. Tenemos que trabajar en nosotros mismos y luego trabajar en los que nos rodean o en lo que nos rodea, ¿no? Y recuerda que somos seres humanos sumamente diversos. Cada quien tiene su historia muy personal, de la cual nada sabemos. Y esto yo siempre lo tomo como una explicación cuando veo reacciones en relaciones amistosas o relaciones. Que de repente tiene una reacción totalmente efusiva y explosiva, sorpresiva. Y ahora esto, ¿de dónde salió? No tiene que ver nada con la situación como tal, ¿no? Y para eso, pues, sirve la empatía, ¿no? Y la reacción contraria, negativa, sería, ah, mi ego me está diciendo que me está atacando. Ah, entonces yo también te voy a atacar, ¿no? Porque yo ahorita me sentí atacado y ahora yo estoy herido y entonces yo te voy a hacer daño. Y pues ahí empieza la competencia animal, ¿no? De a ver quién sobrevive y quién es el más fuerte y quién le hace más daño al otro y etcétera. Entonces, bueno, eso es exactamente lo que queremos evitar, ¿no? Y, ah, y bueno, como decía, mi tristeza es mucho como estamos haciendo las casas con las patas. Ah, pero, pues, mi teoría es por más gente que haga el bien sin ver a quién, ¿no? Como dice un dicho, ah, pues esto tiene que mejorar tarde o temprano. Bueno, y como decía en el oráculo anual, así se ve para fines del, bueno, perdón, no fines, para el año 2025, la verdad no sé bien todavía para qué momento del 2025. Pero el 2025 debería ser un año de mucha más paz, mucha más tranquilidad, donde ya salimos de este huracán que he dicho ya varias veces y como que se asientan, ¿no? Ya las cosas que se estaban, este, moviendo con esa velocidad. Muy bien, pues te deseo una muy bella semana. Trata de ser empática, empático, de ser abierto, de ser tu mejor versión y de hacerlo lo mejor que puedas, ¿vale? Recuerda que tus acciones siempre tienen reacciones y no tienen que ser reacciones inmediatas. Puede ser que ni te des cuenta de las reacciones, ¿vale? Bueno, te mando un abrazo de luz donde quiera que te encuentres. Hasta la próxima ocasión, con mucho amor. Namasté. 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 Namasté.